Música Eventos deportivos multimillonarios Mientras los olvidados son desplazados Son repudiados, humillados, recatados Para tener bien limpio el escenario Terrorismo masista, golpea impunemente Valores descascados del patriarcado Condena a las mujeres al doble servilismo En alianza con el capitalismo Lanzamos un mensaje, perdido en la botella A este océano de justicia y mierda Insistiendo en que el mundo Y a su global sistema Habría que hacerle un monumento al sufrimiento Música Medio ambiente y animales maltratados Devastador Antropocentrismo Frenético consumo desproporcionado Que hay las imperialistas del neoliberalismo La troika y los mercados No son de otro planeta Tienen caras y manos Y ADN humano Generan parados y desahuciados Futuros esclavos Agradecidos de tener trabajo A cualquier precio Hacen negocios Hacen negocios Con su seguridad Hacen negocios Con la educación Hacen negocios Con la sanidad Hacen negocios Con tu vida Si no puedes pagar Apártate 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 Si no puedes pagar Suicídate Suicídate Si no puedes pagar Muérete Muérete O sigues aquí Terrorista Cantamos un mensaje Me tiro en la botella A este océano De justicia y mierda Insistiendo en que el mundo Y a su global sistema Habría que hacerle un monumento al sufrimiento Cantamos un mensaje Me tiro en la botella A este océano De justicia y mierda Insistiendo en que el mundo Y a su global sistema Habría que hacerle un monumento al sufrimiento